La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha anunciado este martes una nueva convocatoria de huelga educativa para el próximo 24 de noviembre contra las evaluaciones finales de la LOMCE, conocidas como reválidas, porque el anuncio de Mariano Rajoy de suspender sus efectos académicos hasta alcanzar un pacto educativo no es ninguna concesión. Es un punto crucial, es un punto absolutamente irrenunciable para nosotros y nosotros no vamos a negociar otra cosa que no sea eso. Para mejorar la educación lo primero que hay que hacer es tirar a la basura estas leyes que son una auténtica aberración al derecho a la educación como son la LOMCE, los recortes que ellos han impulsado y las reválidas como su punto estrella en el peor sentido posible. La líder estudiantil ha indicado que si esta nueva huelga no es suficiente para que el nuevo gobierno del PP retire estas medidas, los jóvenes volverán a salir a la calle las veces que sean necesarias. Está claro que este gobierno es muy débil y está asustado de la movilización que les ha acompañado desde sus primeros momentos como gobierno, como ocurrió el otro día también con las manifestaciones de rodear el Congreso y hoy venimos a hacer pública la fecha en la que los jóvenes vamos a volver a vaciar las aulas y llenar las calles contra las reválidas franquistas. Llamamos a todos los jóvenes a salir de nuevo a la movilización y a la huelga el próximo 24 de noviembre precisamente para continuar y para terminar la lucha que hemos emprendido. García ha hecho también un llamamiento a los sindicatos de enseñanza de comisiones obreras y UGT y a la confederación intersindical para que convoquen a los profesores al paro a nivel estatal y ha criticado que no lo hicieran el pasado 26 de octubre. En este sentido les ha advertido de que no bastan declaraciones de apoyo sin más sino hechos concretos porque muchos profesores están deseando pelear junto a los alumnos.